Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Ingeniero Jorge Obey, bienvenido a Sunchales. En campaña quedan pocos días para las PASO y queríamos conocer cómo lo recibe la gente del interior. Bien, muy bien. Este es un lugar donde tengo muchos amigos. Venimos a reunirnos con los candidatos aconsejales, venimos a reunirnos con empresarios de la zona. Después vamos a seguir por Rafaela, vamos a estar en frontera recorriendo el departamento castellano. Y bueno, viniendo con nuestro mensaje de unidad del peronismo para lograr una victoria en las elecciones generales del 27 de octubre. Y previo ello, ahora el 11 de agosto, en las primarias abiertas, pese a que el peronismo tiene una sola lista, pero tratar de ayudar a todos los compañeros que están participando en la provincia. ¿Cómo ve a nuestra provincia de Santa Fe? A la provincia la veo mal. La veo mal porque es una gran provincia, pero merced a los desaciertos que se cometen de parte del gobierno socialista radical hace 6 años, Santa Fe, que era una provincia modelo en crecimiento económico y desarrollo, en estos momentos está bastante alicaída. ¿Qué pasa con la seguridad y con el narcotráfico? Bueno, ese es uno de los temas justamente que nos preocupa en este contexto de lo que ha ocurrido en los últimos 6 años. Lo que era una provincia ordenada, en crecimiento, con pleno empleo, como la que dejamos hace 6 años, se ha ido degradando y transformando poco a poco en una provincia peligrosa. Parecía mentira que en Santa Fe pudiera ocurrir esto. Que estuviéramos discutiendo si en Rosario los muertos son 1.200, 1.100 o 900. Está muriendo gente y esto es producto de los desaciertos en el manejo de la seguridad por parte del gobierno socialista radical. Y estamos convencidos que aquí lo que falta es gestión. Gestión para lo económico, gestión para la salud, gestión para la educación y gestión para la seguridad. Que el peronismo lo supo hacer y que lamentablemente este gobierno que está hace 5 años en la provincia deja mucho que desear. ¿Está con Cristina? ¿Está con este gobierno nacional y popular? ¿Cree usted en la inclusión? Soy el primer candidato del Frente para la Victoria, propuesto en ese lugar por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y estamos trabajando en este espacio para lograr la recuperación del gobierno de la provincia, para lograr la mayor cantidad de legisladores nacionales que se incorporarán al Frente para la Victoria para apoyar el proyecto de la presidenta Cristina Fernández. En caso de ganar una banca en el Congreso, ¿cuál va a ser por allí la comisión o los proyectos que usted quiere para nuestra provincia de Santa Fe? Cuando hablamos que por allí la provincia a través de Bonfatti, de Viner, lo escuchamos decir, que no llega la coparticipación desde Buenos Aires a Santa Fe, por eso no se pueden terminar las obras. Respecto a esto último, yo quiero explicar que el gobierno socialista y fundamentalmente el gobierno del doctor Viner, instaló un sistema de excusas para todas las cosas que no supo hacer y fue echarle la culpa a los demás. Entonces, la culpa de las propias ineficiencias de la gestión socialista, las tenía la anterior gestión peronista, la tenía el gobierno nacional. Yo creo que la cosa no es así. Cuando uno llega a gobernar, y yo goberné 8 años de esta provincia, tiene que cargar el sallo y decir, señores, tengo la responsabilidad de gobernar y que las cosas salgan bien o mal depende de mí. Y no buscar excusas en terceros. La gestión socialista ha sido mala, ha sido muy mala. Y en vez de tener un gesto de humildad y de autocrítica, buscan siempre un tercero, el gobierno nacional, las gestiones peronistas anteriores, para echarle la culpa. Y así no se resuelven las cosas. Por eso el peronismo, incluso cometiendo errores muchas veces, pero el peronismo ha tenido siempre la capacidad de afrontar los problemas y buscar las soluciones para los problemas que la gente tiene. Bueno, a usted le ha tocado vivir en carne propia cuando fue gobernador las terribles inundaciones del interior. Incluso estuvo aquí, en Sunchales, cuando sucedió eso. Las inundaciones del interior, que significaron 3 millones de hectáreas inundadas en toda la provincia. Tuvimos que ir municipio por municipio, entre ellos este de Sunchales, para ayudar a los intendentes. La crisis que tuvo la empresa Sancor, cuando una empresa privada, la empresa de Soros, trató de quedarse con la empresa cooperativa más grande de la Argentina, y actuamos en conjunto con el presidente Néstor Kirchner, para que Sancor no quedara en manos extranjeras. Hay que estar constantemente cuando uno gobierna sobre los hechos para tratar de resolverlos, que es lo que creo que no ha hecho el socialismo. Cuando ha tenido un problema que lo supera, en vez de tratar de resolverlo, ha buscado a un tercero para echarle las culpas. ¿Qué opina de esta convocatoria de la juventud aquí en Sunchales, que está trabajando, que está militando junto con personas que hace años que están? Me parece muy bien que el peronismo se organice. Le decía recién a los compañeros, no me preocupe que haya más de una lista, para eso están las internas, para resolver a través del voto del afiliado cómo se van a componer las listas para el 27 de octubre. Así que yo he venido aquí a darle mi apoyo a todos los grupos peronistas para que juntos podamos elaborar una estrategia que nos permita ahora ganar las elecciones a concejales y a diputados y dentro de dos años, en el 2015, recuperar la provincia para el peronismo. ¿Estraña ser gobernador? Algunas cosas sí, en otras vivo mucho más tranquilo. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.